Hola amigos bienvenidos a otro video mas En esta ocasión voy a hacer una prueba Voy a hacer una prueba de unos micrófonos que Que adquiri Bueno Me tuve que agachar por ellos Bueno Voy a hacer una prueba de unos micrófonos que adquiri Estan escuchando un poquito el viento Porque estoy haciendo este video Con el iPhone 15 Pro Max Y pues Vamos a poner a prueba estos micrófonos Chequen ya los tenemos por aqui Unos micrófonos que me han llegado De la marca Holyland Son los Holyland Mark CL Si asi son Estos son dos micrófonos Son dos micrófonos como ven Son los que yo Tengo son USB C Porque son para Android Y como el iPhone 15 pues ya trae Entrada de USB C pues son los que Los que adquiri Pero tambien tengo estos Que he usado ya Los tengo por unos cuantos meses Los dejo Time Mic Estos son muy practicos Estos son muy practicos También son para celular Trae Su adaptador para Lightning Y su adaptador para USB C Y pues También traen Como ven Este lo tengo con el USB C A ver Ahí esta Se le quita este adaptador Y ahí se le pone ya La zapata Para ponerlo también En las cámaras Y todo eso Y tiene una muy buena calidad De audio Asi que Voy a conectar estos Holyland Para ver La diferencia De el audio Asi que Vamos a ver Aquí lo tengo USB C Bueno Ahí va Bueno Ya esta conectado Vamos a sacar ahora Yo creo que ya se ha de ver Ya se ha de estar escuchando Este micrófono Si han de estar escuchando El viento Que Que hay a mi alrededor A ver Voy a ponerle El gatito muerto Que trae Este peluchito Este peluchito Se lo voy a poner Asi Es como Se escucharía ya El audio De estos Eh Micrófonos Miren A mis espaldas Este Este paisaje Que tengo aquí En la parte de atrás Ahi un laguito Bueno Pues es asi como Se escucha este audio De este Micrófonos Holyland Eh Mark No perdón Lark Lark C2 Asi es como Es El nombre De estos micrófonos Estos traen Un estuchito Como ven Déjenme ponerme El micrófono Aquí Colgármelo Para que Ay A ver Vamos a ver Ahí Bueno Ahi esta Estos micrófonos Tienes una cajita Que son Es un cargador Los puedes cargar Prácticamente Como Dos Tres veces Cada micrófono El transmisor El transmisor No necesita No necesita Ponerse a cargar Porque ese Trabaja Con la energía Que le da El celular Y automáticamente El prende Ahí su lucecita Este micrófono Trae una cancelación De ruido Que miren Lo vamos a activar Ahi esta Ya esta activada Esa cancelación De ruido Como ven Se puso en color Verde El foquito Y pues Es asi como Cambia el audio Como que Disminuye un poco El audio Del ambiente Ya sea de carros Aire Cualquier ruido Externo Que este alrededor De uno Es Para esa Para ese motivo La cancelación De ruido Pero No me gusta No me gusta Ponerlo Porque He visto Algunos reviews De estos micrófonos Como que cambia la voz Como que la Distorsiona O algo asi Bueno ya se lo quite Ahora si ya Como que es un poquito Mas natural la voz Y pues asi Como se escucha Este audio De estos Micrófonos Este video Solamente es un video Cortito Para probar Este audio De estos Por ahi Hice ahorita Por ahi Acabe de hacer Una revisión En facebook live Y me estaban preguntando Por ahi unos amigos Del precio El precio de estos 149 dólares En amazon Es el precio De estos Estan un poco Mas baratos Los que Los que son Para camara Que es El Holyland Lark M2 O M1 O algo asi Esos son especialmente Para camara Pero estos son Para celular Como les digo Viene para version Iphone Para version Android USB-C Lightning La version La version Que usted Quiera Son muy recomendados Para la gente Que hace facebook live Y que vende Sus cositas En facebook Y bueno Sus productos Y todo eso Pues ahora si Ya están escuchando El audio Directamente Desde El iphone El audio No es nada mal No es malo El audio Estamos haciendo Un poquito De sol Bueno Oh Se me olvidó decirles Que estos Traen Miren Un estuchito De tela Muy Pues muy Agradable Ahí está Mira Que trae Pues Ahí Esos micrófonos Ahí van Metidos Trae Sus gatitos Muertos Un cable Papelitos Para Estrucciones Y todo eso Pues si Amigos Es así Como se escucha Ya el audio De estos Este Micrófonos De estos Holligan Que la verdad Son muy buenos Son muy prácticos Solamente Para eso Quería hacer Este video Esta Este Revisión Para que ustedes Pues Escuchen La calidad De estos Micrófonos Que he adquirido Los están Traiendo aquí En mi En mi maleta Y bueno Pues Este video Ha sido Cortito Nomás Para Para la prueba Para que ustedes Oigan Como les digo Son muy recomendados Para la gente Que Que hace En vivos Ahí En facebook Que vende Que venden Cosas Y esto Y lo otro Pues son muy Recomendados Para ustedes Sales Así que Denle like Suscríbanse A este Canal Y Nos estamos mirando En el próximo Video A Vámonos 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 Vámonos